Hola Ismael, soy Chef Zoe Mueller y estoy aquí con la coautora de nuestro libro Alimentándose Bien Durante el Cáncer, Holly Clay. Y pues quiero decirte que acabamos de terminar grabaciones, quería mandarte este cordial saludo y este mensajito pequeño para decirte lo emocionado que estoy para ir a presentarte al nuevo bebé que está en el mercado Alimentándose Bien Durante el Cáncer este próximo miércoles 4 de febrero a las 9 en tu tan importante programa CNN en español. Así es que te vemos pronto y pues estoy muy emocionada, no he podido dormir Así es que espérame este miércoles para hablar de este bebé alimentándose bien durante el cáncer. Nos vemos pronto.